Hola, buenos días, buenos días a todos, es día todavía, déjenme checar, sí, es día todavía, pues qué gusto poder estar en mi casa, en mi casa, lo puedo decir con letras grandes, con mayúsculas, estoy en mi casa, la casa de todos nosotros, la casa que Dios nos dio para conocerles, para crecer, para fortalecernos, para salir adelante. Y Dios nos permitió a mi esposa y a mí, pues, hacer una pequeña habitación de esta gran casa en Guaymas, que nos está tocando, por la pura misericordia de Él, dirigir. Y antes de empezar, yo quisiera que mi esposa les diera un saludo. Muy buenos días, de veras es un gusto estar aquí, a mí me da mucho gusto estar así, como dice mi esposo, en familia, esta es nuestra familia, de veras, este, ha sido de mucha bendición esta familia para nuestras vidas. Hace, llegamos aquí hace como, más o menos, 27 años, desde los cuales, o un poquito más, un poquito menos, no recuerdo la fecha, pero la verdad es que ha sido, de veras, de gran bendición para nuestra vida. Aquí, así como ustedes, llegamos, aprendimos, nos disipularon, nos estuvieron enseñando todas las cosas que Dios quería para nuestra vida y no hay ninguna otra cosa que hacer más que seguir adelante. Dios no es, Dios no es un Dios que quiere que nosotros nos estanquemos, es más, el estancamiento en la vida de nosotros no existe. Hay dos palabras, o sigues hacia adelante o retrocedes. Y Dios no quiere que nosotros retrocedamos, quiere que sigamos adelante, a pesar de las circunstancias, estemos, como decía, una de las adoraciones hace rato, buscar de Dios, buscar de Dios, amar de Dios, apasionarnos de Dios, de veras, este, tener un deleite siempre en su palabra y en lo que tiene para nosotros. Nosotros le amamos mucho y gracias porque una vez llegamos aquí se nos enseñó y se nos enseñó la verdad de toda nuestra vida. Así es que Dios me los bendiga mucho, es un placer estar aquí. Muy bien, pues es una bendición poder compartir y es una bendición poder estar en este lugar. Ahora sí que cuando tú regresas y ves lo que tenemos aquí, dice uno, wow, de veras que Dios se manifiesta de una manera esplendorosa, tenemos el Dios del esplendor. Y yo veo todo esto y digo, estoy en un palacio, estoy en un palacio y yo sé que allá todavía no llegamos al nivel que estamos aquí, pero ahí va, sé que Dios va a hacer algo grande en Guaymas y que Guaymas esté en tus oraciones, sacando adelante, que la palabra se pueda conocer en todo el estado. ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Entramos? Muy bien, vamos a entrar de lleno ya en la palabra. Miren ustedes, hoy quiero compartir con ustedes un secreto que ha sido clave, pero clave para mi vida, para mi vida cristiana. En todo lo que Dios me ha llevado, en todo lo que Dios me ha hecho emprender y que me ha permitido conocerle más, tan cerca, tan cerca de Dios como jamás lo imaginé. Yo creo que ese es el anhelo de todos nosotros, están tan cerca de Dios como jamás te lo hubieras imaginado. Es una herramienta que me ha abierto mucho las puertas, una herramienta poderosa y lo mejor de todo es que está al alcance de cada uno de nosotros. No es que Dios sea algo más particular para Dios, sino está al alcance de todos. ¿Y saben? Es algo tan sencillo como platicar con Él en lo secreto. Y hoy le quiero poner a esta plática en lo secreto, platicar con Él en lo secreto. Miren ustedes, nosotros podemos platicar con Dios, platicar con Dios, pues es orar. Ahora, podemos nosotros orar en público, lo acabamos de hacer ahorita cuando estábamos en el tiempo de la oración, orar en público y Dios responde, por eso lo hacemos, porque sabemos que es un Dios que oye nuestras peticiones y las responde, por eso oramos en público. Pero también, nos gusta orar en parejas. Mi esposa y yo acostumbramos, por muchos años, orar como pareja, por la familia, por los hijos, por el ministerio, y lo hacemos y lo hacemos con mucho agrado y hemos visto también como Dios responde. Pero hay un tipo de oración que ya no es en público, que ya no es con mi esposa o con el amigo. Es una oración que se llama en lo secreto. Y Dios, Dios le gusta que nosotros oremos en lo secreto. Miren, Jesucristo oraba en público, Jesucristo oraba con sus discípulos. Pero muy temprano en la mañana y en la noche, corría, apartaba a los discípulos. Les decía, ustedes quédense allá, familia, su mamá, sus hermanos, quédense allá. La multitud que quería, espérenme, déjenme solito. Yo necesito hablar con mi papá. Necesito estar cerca con él. Y entonces vamos a desarrollar un poquito esta idea a medida que vayamos avanzando. Y es que, miren, yo veo algo. Dios quiere algo contigo. Claro, quiere algo para tu matrimonio. Que también con los hijos. Pero Dios quiere algo contigo, como te llames. Él te conoce por nombre. Él quiere algo conmigo. Con Gilberto Arangel. Está mi esposa, sí, la ama también. Están mis hijos, los ama también. Pero Dios quiere algo conmigo. Y solamente cerca de él lo voy a escuchar. Le voy a abrir mi corazón. Y voy a estar cerca de él. Jesucristo lo sabía. Lo sabía también Jesús. Jesús, que no se la perdía. Y todos los días, a pesar de una jornada de trabajo diaria. ¿Se pueden ustedes imaginar un día de trabajo de Jesucristo? Con esas distancias que recorría. Con la gran cantidad de gente que estaba ahí. Tantos consejos, tantas oraciones, tantos milagros, tantas cosas. Debió haber terminado extenuado. Pero sobre todo su cansancio y sobre todos sus tiempos y sobre todo lo que hay. Dice, yo tengo que pasar un tiempo con papá. Desafortunadamente, y Dios me lo pone en el corazón. Nosotros no pasamos un tiempo con papá. Pasamos un tiempo congregacional muy bello. Pasamos un tiempo en parejas, con la gente cercana, muy hermoso. Pero muy poco pasamos un tiempo con el Padre. Muy poco. Es algo que siento que hemos desatendido. Tal vez más, tal vez menos, pero lo hemos desatendido. Y hoy, en este domingo, Dios nos está invitando a que pasemos un tiempo con Él. Vamos a leer el versículo que está en Mateo 6. El capítulo 6, en el versículo 6. Vamos a leerlo. Mateo 6, 6. Este versículo dice así. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te va a recompensar. Cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Hay una versión, la Reina Valera, que dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y aquí me llama la atención tres palabras. Observen ustedes esto. Dice, cuando te pongas a orar, eso significa que tenemos que orar. Me imagino que todos estamos orando, ¿verdad? Me imagino que no pasa ningún día de que no oremos. Me imagino que oramos más allá de los alimentos. Me imagino que tienes un tiempo de comunión con Dios cuando te pongas a orar. Pero cuando tú te pongas a orar, toma un tiempo especial para el Señor. Porque Dios me está viendo. Y me está viendo no para juzgarme, que lo haga de forma religiosa, que tengo que cumplir con una serie de requisitos como cristiano que soy. No, porque orar es platicar. Cuando te pongas a platicar, vete en lo secretito. Ahí con el Señor. Ahí donde está ese cuarto. El lugar que tú has designado. Por lo tanto, Dios quiere que tú hagas un altar de ese lugar. Que tengas tu aposento. Dios nos está pidiendo un aposento. Nos está pidiendo un altar. Nos está pidiendo un espacio dedicado para Él. Y yo espero que lo tengamos. Dios nos los está pidiendo. Ten un lugar. Aparta un espacio. No lo dejes fuera. Está tu trabajo. Están tus hijos. Están las ocupaciones. Está todo. Y a veces lo que no está en la vida ordinaria de nosotros es el altar. No hay altar. No hay altar en la vida de nosotros. Y ese altar, ese lugar donde se reúne el Señor contigo, donde platica contigo, donde habla tu corazón, donde pone sus ideas, donde te levanta, donde te sostiene, donde te consuela. En ese altar está tu ayudador. En ese altar está tu consejero. En ese altar está tu consolador. Yo necesito un altar. ¿Tenemos todos un altar? Y andamos decaídos. Y no sabemos, sentimos que la tierra nos traga. No sabemos cómo resolver. Ahí está el altar. Ahí está ese espacio. Fíjate. Aparece también otra palabrita. En lo secreto. Es el altar. Es el aposento. Es el cuarto. Pero también dice, el cuarto secreto. No es público. No es donde todo el mundo lo ve. No es donde, miren, aquí me voy a poner para que todo el mundo vea que yo estoy orando. No. Es un lugar entre Él y tú nomás. ¿Sí? Es el lugar donde nadie nos va a distraer. Donde no hay familia. Donde no hay esposa. Donde no hay hijos. Donde no hay ministerio. Solamente son tú y Él. Tú y Él. Es el lugar de la cita con tu amado. Es el lugar donde dos personas que se aman y están interesadas el uno por el otro, con el otro, se ponen de acuerdo. Es el lugar donde acudes para recibir indicaciones de tu Señor. Un altar. Un altar. A veces. Bueno, generalmente, cuando estamos orando hacemos mezclas. Hacemos mezclas. Pensamos que orar es, voy en el carro caminando, pues ahí mero, entre el semáforo rojo y los carros que se atravesan y el, vi, 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 hasta un lado que llevo prisa. Ahí yo voy orando y es muy común escuchar. Yo oro cuando voy en el carro. Estás haciendo una mezcla. No estás completamente solo con tu Señor. Yo no te digo que no ores en el carro, nomás no cierres los ojos. Sí, puedes orar si no se trata de esto. Pero, pero más allá del carro está el altar. A veces, pues es que me sobraron tres minutitos en el trabajo y aquí donde estoy, Señor, te doy las gracias por el día, qué bueno que es, y se acabó. Y si esto es una mezcla, eso no es un altar. ¿Me explico? En el trabajo como quiera saliste de la pobre Señor, aquí estoy. No es un, es que, no es tu altar. Son los cinco minutos que aprovechaste. Por cierto, muy bien aprovechados. Tampoco, no me vengas con que, pues es que, porque estaba orando y porque estaba metido con el Señor, desatendí lo que estaba haciendo. Cuidado, 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 porque eso no está bien. ¿Verdad? Se te paga por trabajar. No hacer mezclas. ¿Cuál es tu altar? ¿Ya tienes tu altar? Ya tenemos tu altar. Yo espero con todo mi corazón que esta palabra que llegó a mi vida hace mucho tiempo y que me llevó a correr a ser un altar, lo tengas tú también. Y si al momento, tal vez, no te ha llegado esa revelación de la necesidad de un altar, lo tengas. Tengas un altar. Recuerdo ese tiempo o he escuchado yo a algunas personas que han hecho de su altar el clóset, entre ellos Carlos, yo me acuerdo que nos contaba. Cuando empezó su vida cristiana, todo lo que daba, él la agarraba un tiempo y se apartaba y se metía a un clóset. Bueno, algunos otros lo tienen en el baño. Bueno, pues no encuentro mi lugar dentro de la casa y aquí el asunto, pues me voy a meter al baño y se meten al baño y hacen de su baño el altar. Otros se van al patio. Bueno, está bien. Yo he tenido también mi propio altar. Yo me acuerdo hace muchos años que llegaba a la oficina, apartaba un momento, le decía a Rosy, no me molesten, me voy a meter a mi altar. Y era un cuarto, era una oficina que estaba ahí donde estaba ahora la librería y todo eso y yo me metía a ese almacén y ahí me metía en ese altar. buscando a Dios. Si el altar no fuera necesario, si estar a solas con Dios no fuera necesario, Jesucristo no se verá apartado. Daniel no se verá apartado. Ana no se verá apartado. Cada quien hizo su propio altar. Jesucristo lo hizo en el monte, lo hizo en el espacio donde pues se daba el tiempo. Una vez llegó Pedro, a cierto lugar, de un lugar y necesitaba orar y necesitaba orar, pues ¿dónde agarra un altar? Estoy en otro lugar. Ya sé, le dijo, préstame la azotea y se fue a la azotea a orar. Daniel lo hizo en el palacio de la habitación del rey. Se trata de que tengamos uno, no importa el lugar que tú elijas, no importa el sitio que tú elijas, no importa el horario que tú quieras, necesitamos hablar con el rey, necesitamos hablar con papá. Si tú no estás recibiendo la inducación, si tú no estás cara a cara con él, si tú no estás fusionado con él, entonces, pues a veces nos manejamos por puros instrumentos nomás. Necesitamos esa relación personal, ¿me explico? Esa relación personal que es la que te levanta, que es la que te sostiene, que es la que te hace sentir en paz, que es la que te hace abrir los ojos ante una realidad, que es la que te hace más sabio, más entendido de las cosas. yo necesito estar con el Padre, yo necesito estar con Él y es maravilloso lo que ahí pasa. En Guaymas tengo mi altar, bueno, ahora es mi oficina y yo no sé si hice bien o hice mal, pero por decreto, ahora sí que por decreto, todo el personal que trabaja conmigo, por decreto, tiene que tomar media hora de oración. Dentro del rol de su, le dije, miren, yo no sé si tú tengas al altar en tu casa o si busques a Dios en tu casa, yo no sé, pero por lo pronto aquí nos vamos a meter todos con Dios y estamos y son las aulas, un saloncito que teníamos atrás lo estamos utilizando ahí. Pero no importa el sitio, no importa el sitio, necesitamos una cita con Dios, una cita con Dios y cuando tú llegas a tener una cita con Dios, hay recompensas. ¿Se fijaron las tres palabras que les dije? El cuarto o aposento o altar, en lo secreto y la tercera palabra va a haber recompensas. va a haber recompensas. Entonces, cuando tú te metes con Dios, vas a encontrar una recompensa, no va a ser un tiempo de oquis. Miren, yo empecé a orar casi desde que estuve, desde que empecé mi vida cristiana. Ah, qué buena decisión hice, de veras, ahora en lo secreto, casi desde que empecé y en aquel momento pues yo no miraba las dimensiones, yo no sabía hasta dónde podía llegar, yo nunca me imaginaba lo que el Señor me pudiera llegar a dar, ni siquiera pasaba por mi mente. Ni siquiera sabía que iba a llegar a más de 60 años y miren, ya llegué, ni siquiera eso sabía, pero yo me metí con el Señor y le empecé a hablar y le empecé a decir, bueno, desde largura de años que me sostenga con mi esposa, que me aguante, que ya saben todo eso, ¿no? Y le decía, pero allí muy personal con el Señor y le decía, aquí está mi vida para lo que puedas usarla, nomás da mi inteligencia y dime cómo y todo aquel tiempo que pareció tiempo muerto a la vuelta de los años generó un fruto, a la vuelta de los años generó una recompensa. Tal vez tú hayas pasado por algún tiempo donde no ves nada y has deseado y has anhelado que tu matrimonio cambie y has anhelado tener un mejor trabajo y has anhelado un mejor ingreso y has anhelado una mejor relación con tu patrón, has anhelado tener algo, has anhelado servirte y te desespera porque pasa el tiempo y no ves nada. Bueno, pues ya es tiempo de que empecemos en el altar. Ahí se empieza a generar todo ahí se empieza a incubar la semillita del éxito ahí se empieza a incubar la semillita de la prosperidad y de todo lo que tú anhelas de todo lo que está en tu corazón de todas aquellas cosas que dice la palabra que nos va a dar y que nos va a esto y que nos va a lo otro porque dentro de ese altar el Señor te dice cómo te da las estrategias te abre los cielos para que las cosas se pongan en su favor y Dios nos está diciendo ahorita necesito necesito que vengas conmigo tengo algo que decirte para que tengas una vida de éxito pero no vienes pero no vienes yo creo que vamos a salir todos corriendo ¿verdad? a buscarle pues ahí está lo bueno hay una recompensa y esas recompensas son increíbles recompensa número uno tiene la libertad de ser transparente yo voy con el Señor y le digo hasta lo más vil que soy hijo que cosa no le hubiera dicho el Señor yo la neta tú has abierto tu corazón con el Señor soy así si Carlos lo supiera que vergüenza que vergüenza si lo supiera mi esposa que vergüenza si lo supieran mis hijos no hombre la Selene me cuelga pero no lo sabe lo sabe Dios pero no lo sabe Selene y no lo sabe Oralia pero puedo ser transparente con Dios transparente con Dios y a veces llego con ese pesar con esa aunque dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo de repente cometes cada tontería y te dañaña y llegas con la cabeza agachada con el Señor la reí ya la reí otra vez y Dios a ver que hiciste mi hijito y abres tu corazón y abres tu corazón y puedes ver tú como el Señor te restaura te levanta te da una nalgadita chiquita chiquita pero levántese yo estoy con usted todo lo puedes en Cristo que me fortalece no hay ninguna tentación que no puedas vencer yo te he dado la fuerza yo te he dado esto así que vámonos para adelante y sígale pero eso solamente se logra en el altar no se logra en una comunión con todo el grupo no se logra con una comunión con mi amigo con mi cuatacho ora por mí o vamos a hacer una cadena de reacciones para que me aliviane bien si sirve si sirve la Biblia habla de orar unos por otros no se me vayan a confundir pero hay un espacio especial donde nuestro Padre tiene algo contigo es una cita es una cita es una cita ah que bendición en lo secreto le expreso mi amor desmedido ay que no dice uno en lo secreto Señor o mismo la canción si amante de mi Señor no hombre esa canción se la canta al revés y al derecho hincado parado volteado y al revés somos el Señor y yo en lo secreto he derramado lágrimas he abierto mi corazón le he cantado le he chiflado que no le he hecho en lo secreto y al Señor le he hecho fiesta le he hecho fiesta solos él y yo no más él y yo no más y después de estar en lo secreto de repente llego con unas cargas y me meto en lo secreto y pues los problemas están ahí pues los problemas a veces son difíciles pero siendo como su mano desciende sobre mí y me toca y me trae un descanso y puedo ver como la palabra se hace realidad cuando dice que su paz nos envuelve y puedo ver como en ese lugar secreto puedo sentir la felicidad de su presencia en mí en ese lugar secreto puedo sentir su consuelo y he pasado por cosas que ustedes ni se imaginan situaciones familiares no, no he pasado por cosas que no se las deseo a nadie de veras no se las deseo a nadie ¿saben dónde me he consolado? en lo secreto y con todo el amor que tiene Selene digo Oralia ni con todo el corazón de padre que tiene Carlos y Ana para con nosotros han logrado lo que en lo secreto yo y Dios nos hemos entendido y andamos como teniendo una vida cristiana llena de pesares viendo todo al revés este que no entendemos nada nos hacemos bolas de todo lo que hay no nos explicamos por qué no me va bien no nos explicamos por qué mi matrimonio no funciona no nos explicamos por qué no salgo adelante en el negocio no nos explicamos muchas cosas pero cuando te metes en el secreto Dios te habla con una claridad tan extraordinaria que cuando sales de ella no eres igual en lo secreto en lo secreto en lo secreto en lo secreto ha cambiado mi carácter los que me conocen de tantos años de tantos años de vida cristiana aquí en mi casa podrán notar y si algún cambio sucedió porque yo pasé tiempo con Dios ahí en lo secreto le pedí señor que sangrón soy bájale tres rayitas tres rayitas cuatro rayitas todavía digo salgo mentiras de repente exploto fácilmente señor necesito que me des de tu gracia ahí en lo secreto ¿valdrá la pena estar en lo secreto? ¿valdrá la pena tener en el altar? claro que si vale la pena le damos un aplauso a Dios claro que si vale la pena de repente llegas muy cargado y David también estaba ahí buscaba su lugar secreto lo tenía en las cuevas en el desierto donde podía y decía David está está atento a mi voz de mi clamor re mío Dios mío esas son las palabras de David ¿eh? recuerdo hace años que estaba ahí en Guerrero Negro y traía algo no les puedo abrir mi corazón así en esas formas de detalles pero había algo que me oprimía algo que que estaba dentro de mí que no me dejaba fluir en el amor de Dios en el mismo ministerio ¿por qué soy así? ¿por qué? a veces de repente soy tan negativo o pesimista yo no desearía hacerlo así y entonces íbamos a Guerrero una vez al mes terminamos la consulta del sábado más o menos a las 5 de la tarde pero yo desde la semana dije voy a agarrar ese tiempo en el hotel ahí en el cuarto donde estoy y ahí me voy a meter con Dios a las 5 salimos del hospital nos fuimos al hotel llegué yo y dije no voy ni a cenar y aquí me voy a encerrar hasta que Dios me abra y me diga qué está pasando conmigo y llórale chirrín le di a la puerta y después de las 5 y media ahí está en el cerrón yo Dios cero televisión cero nada no más y empiezo señor aquí estoy y me hincaba me paraba me acostaba me ponía de cabeza señor dónde estás que no te oigo pero aquí estoy de necio de necio buscándote buscándote señor quiero una respuesta y de este cuarto no me voy a salir hasta que tú hables yo dije me voy a pasar toda la noche nos íbamos a las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana el otro día se me hace que aquí me voy a amanecer pero no te voy a soltar y así estaba dale que dale que dale pasó una hora nada dos horas nada tres horas nada a las cuatro horas como a las 10 y pasaditas de la noche empiezo a escuchar una voz y que el señor me empieza a revelar y algo empieza a suceder dentro de mí y me llevó hasta un pasado difícil que yo había tenido sobre todo en la infancia en aquellos tiempos ciertos conflictos y Dios me mostró cómo fue a través de eso que hoy en este presente estaba de alguna manera reaccionando de esa manera que explicaba un poco mi carácter que explicaba un poco mi manera de ser que explicaba por qué tenía esos cambios de conducta entonces dije ya sé y entonces le dije oye oye papi pues y cómo le hacemos no te preocupes no te preocupes vas a ver ahorita y nomás cerré los ojos y de repente sentí que algo corría dentro de mí y yo decía qué suave pues de esto se trata dale síguele dando síguele dando el señor trabajando conmigo mira pues al menos además de verme sacado adelante de ese asunto pues me evitó la desvelada porque eso sí a las 11 de la noche ya estaba sirviéndome yo dije yo no voy a comer ni a desayunar no me habló bien el señor y me dijo sí sí vas a cenar pero después de las 11 de la noche y qué bendición salí contento del cuarto salí gozoso del cuarto había valido la pena haberme dado un encerrón con el señor yo no le estaba diciendo que en 4 horas yo simplemente le dije aquí estoy habla a mi vida habla a mi vida tú tienes ese problema de matrimonio tú tienes ese problema con tus hijos tú tienes ese problema de negocios o de lo que sea necesitas una estrategia necesitas que Dios te hable necesitas que te metas con Él necesitas de Él todos necesitamos de Él mis amigos todos todos verdad que sí todos ay cuando llegué a Guaymas haz de cuenta fueron las cosas ahí este hubo un acuerdo entre Carlos y yo sí me voy a Guaymas claro que sí lo dijo un lunes pues que creen que para el otro domingo ya nos estábamos yendo cuando llegué allá pues era una misión y ya teníamos un espacio pero yo no estaba encargado de la dirección allá entonces fui y me encerré en un cuarto que estaba allá atrás y le dije señor ¿y cómo le voy a hacer? ¿y cómo le voy a hacer? no ya me conoces qué capacidades qué esto y de veras era tanto mi pesar y mi responsabilidad por eso que yo estaba tomando que empecé a hacer pucheros como niño y empecé a llorar no sé qué hacer señor de veras no sé qué hacer mi mente no me da para más ¿cómo voy a hacer que esto progrese? ¿cómo voy a hacer que la gente te conozca? ¿cómo voy a hacer todo esto? pues Carlos ya sabe ya supo y todos con él pero ahora yo señor aquí estamos en Guaymas no es Hermosillo y aunque hay cosas muy generales hay cosas muy específicas y empecé a llorar señor estamos tú y yo solitos tú y yo solitos aquí dime cómo y empieza su consuelo y empieza su palabra y me da dos estrategias de entrada para empezar y después ya me ha dado otras pero valió la pena estarse en secreto con él ¿qué está pasando por tu vida? ¿qué situación te tiene atorado o agarrado del cuello? ¿cuál es tu intranquilidad? ¿cuál es la angustia que estás pasando? ¿en dónde pareciera que ya no estás avanzando? hay que correr al secreto hay que buscar ese lugar secreto hay que tener ese lugar secreto la recompensa número dos es que obtiene sus tesoros dice el libro de Isaías en el capítulo 45 en el versículo 3 ya vamos sobre la segunda recompensa la primera la intimidad con él la libertad que tenemos la segunda es obtener sus tesoros dice en Isaías 45 3 te daré los secretos escondidos y los tesoros muy guardados que secretos no tendrá Dios para ti los secretos de Dios su sabiduría no es mi sabiduría por muy inteligente que yo pudiera llegar a ser no se compara las decisiones que vienen de él no se comparan con las decisiones que vengan conmigo si de ello les quiero decir que ahí en lo secreto le he arrancado sus tesoros y eso es lo que comparto esta plática esta plática nació de ese encierro con el Señor y ahora que comparto por donde me voy y por ahí me llevo por aquí para donde andas aquí mira aquí te quedas y ahora como le hago me vas a decir por aquí te vas a ir por allá te vas a ir por acá de tal manera que cuando yo estoy aquí compartiendo esto es porque el secreto me llegó la sabiduría me llegó llegó la revelación del Señor me compartió sus tesoros ¿alguno considera que esta palabra es un tesoro? ahí está ahí está la recompensa ¿se fijan? esa es la recompensa una recompensa que por lo ministerial me toca a mí primero y luego se derrama para todos los demás pero sale y surge de haber pasado un tiempo con Dios un bonito tiempo con Dios en lo secreto le das respuesta a las preguntas difíciles y sale el tesoro de Dios fíjense ustedes Jesucristo bien curioso esto Jesucristo era hijo de Dios pero también era hombre entonces el Señor le había mostrado el Padre a Jesús que tenía que tener un equipo que tenía que tener un equipo y entonces Jesucristo dice a ver voy a tener un equipo bueno voy a tener un equipo de cuantos y Jesús no sabía de cuantos no sabía cuantos no sabía los nombres y mucho menos sabía de donde los iba a sacar entonces ¿sabes que es lo que hace Jesús? pues voy al tesoro y se dio y se dio un encerrón con el Padre toda la noche dice la palabra que se la pasó orando toda la noche se metió con Dios toda la noche y en la mañana Jesucristo sabía que eran doce Jesucristo sabía los nombres de cada uno de ellos y Jesucristo sabía que no eran de Salendrín que no eran de los religiosos que los iba a sacar del pueblo en lo general entonces de tal manera que en la mañana Jesús dijo ya sé cómo le voy a hacer había pasado un tiempo con el Padre había pasado un tiempo secreto con Él y entonces también lo sabía que cuando ve a Pedro le dijo hey tú Pedro ven para acá porque no le dijo al que estaba a un lado va con Juan hey Juan ven para acá Andrés ven para acá y así fue jalando a cada uno de ellos lo sabía lo sabía el secreto que nace de obtener la revelación del Señor la revelación del Señor cuando tuve que tomar yo las decisiones de comprar el auditorio allá surgió el secreto surgió de todo este tipo de 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 lo que estábamos haciendo y finalmente hay una recompensa pública una recompensa dice la palabra y te voy a recompensar públicamente Moisés tenía su lugar secreto era la tienda de reunión tenía su lugar secreto y entonces Moisés dejaba al pueblo dejaba a su gente los hacía a un lado y se iba y se metía a la tienda a la carpita que había sido destinada especialmente para hablar con Dios y pasaba buen tiempo ahí él tenía que dirigir la obra tenía que dirigir a la gente tenía que resolver sus problemas iba y se metía ahí pero más allá de sacarle los tesoros al Señor cuando él salía de ese lugar su rostro brillaba la gente sabía que había estado con Dios es cuando la gente te dice te noto diferente hablas diferente enfocas las cosas de manera diferente la gente sabe que has estado con Dios y si se nota cuando aún todavía no nos metemos de lleno que será cuando ya lo hagamos de una forma natural y normal todos los días de aquí para adelante va a ser maravilloso va a ser increíble y la gente se va a empezar a asombrar y Dios te va a recompensar por haber pasado un tiempo con él y vas a llegar a tu trabajo y te vas a encontrar con que hay una lista de clientes que quieren contigo que quieren hacer tratos contigo vas a llegar a tu casa y te vas a encontrar que Dios te dio gracia delante de tu esposa vas a llegar a algún lugar y vas a ver como Dios te va a dar gracia delante de tus amigos delante de tus enemigos y vas a ir yendo tú de lugar en lugar y vas a ver como el Señor te va a estar recompensando ya no le vamos a caer gordos a nadie porque has estado en lo secreto has estado en lo secreto se va a notar que estás en lo secreto hay un vivo en tu vida en lo secreto hay una atracción que la gente va a querer algo contigo por haber estado en lo secreto con el Padre convendrá estar en lo secreto ustedes que dicen pues si conviene claro que conviene claro que conviene termino con este versículo otra vez pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto así tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar el secreto de estar con Dios el secreto de hacer un tiempo para con el Señor seguir orando ahora tienen un tiempo de oración por la familia perfecto yo también tengo un tiempo de oración si yo cada mes hacemos allá un día de ayuno y de adoración bueno pues todos oramos muy bien la Biblia no me dice que los tenemos que hacer seguiré orando con mi esposa todas las noches vamos a orar hay un listado de cosas que tenemos que pedirle al Señor y ponernos de acuerdo entre los dos dice la palabra que si dos o más se ponen de acuerdo el Señor va a empezar a trabajar o a actuar pero también habla de lo secreto una manera de relacionarnos con Dios que está un poquito descuidada tal vez no mucho nomás un poquito descuidada pero ese descuido puede hacer la diferencia entre tu paz entre tu gozo entre tus éxitos en lo que emprendas ese poquito puede hacer la diferencia de tu vida cristiana que el día de hoy el Señor hable a nuestros corazones y que quede esta palabra eternamente grabada en el corazón de cada uno de nosotros y yo oro porque esta palabra la cual ha sido enviada cumpla el propósito por la cual fue presentada el día de hoy que cumple el propósito Dios nos ama de una forma considerable ama esta familia cristiana ama a la familia de amistad nos ama y desea ardientemente que tú te vayas con él y platiques con él varones varones escucha esto los varones no le damos mucha atención a la oración creemos que la oración es para las mujeres que si es la hora de la comida bueno pues que que ore ella cada uno de los varones tenemos cargas fuertes que enfrentar dice la palabra que somos la corona de la creación dice la palabra que nos ha puesto por cabeza y sabes que sobre nuestros hombros están las matrimonios sobre nuestros hombros están los hijos sobre nuestros hombros están las cargas financieras varones no estamos teniendo un tiempo con Dios porque somos a veces un poquito no más poquito perezosos para orar quieres esos éxitos quieres esos éxitos varones tanta presión que existe a nivel social este queremos lo mejor queremos el mejor matrimonio los mejores hijos el mejor trabajo queremos lo mejor de todo pero no estamos teniendo un tiempo varones con Dios si nosotros nos hiciéramos el propósito de abrir nuestro altar y empezar con nuestras palabras sin rollo simplemente es una plática que es una charla con Dios empezar a platicar y abrirle nuestro corazón mira yo te aseguro varón que desde este momento empiezan los éxitos de tu vida el padre que tus hijos necesitan el marido que tu esposa necesita el empleado que la empresa necesita el patrón que necesita desde ahí empezamos varones hay mucho que se puede hacer hay mucho que se puede hacer en la medida de tu búsqueda el Señor te va a dar las recompensas en la medida de que lo busques hoy Dios nos está invitando a todas a todos que pasemos un tiempo a solas con Él Él quiere algo contigo Él quiere algo contigo no con nadie más contigo ¿me explico? solo contigo solo contigo y te está esperando y lo único que nos queda es correr a buscarlo ¿correcto? bueno déjenme hacer una oración ahí donde están quédense sentaditos ahí donde están vamos a orar Señor te damos tantas gracias por esta palabra Señor una palabra una clave que nos estás dando para salir adelante en todo lo que nos vayamos a proponer hay tantos deseos en nuestro corazón hay tantos anhelos en nosotros Señor deseos y anhelos para mi matrimonio para mis hijos para todo lo que yo voy caminando Señor gracias gracias porque las respuestas se están esperando ahí ahora te pido Señor que pongas en mí esta revelación de correr a buscarte de encontrarte en ese punto de atender la cita a la cual tú me estás llamando te amamos Padre te amamos Jesús te amamos Espíritu Santo Amén 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 que Dios me los bendiga aplausos